Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo jugando a Disney Dream Life Valley. Hoy está lloviendo. Voy a hablarle a Úrsula a ver qué me pide hacer esta vez. Lucy, perfecto. Parece que la aldea está ocultando su poder. Aquí hay magia que no podemos ver y yo la quiero para mí. Quiero decir que la quiero para la aldea, por supuesto. Habla con esa mujer, madre, lo que sea, sobre la maldición. Ella estaba allí cuando se desató y quiero saber qué sabe. Iré a hablar yo misma con ella, pero por alguna ridícula razón no confía en mí. Vaya dose. Te ayudaré. Qué complaciente, me encanta. Vale, pues nada, pues hay que ir a hablar con madre Gotel. Vale, aquí está madre Gotel, así que voy a hablar con ella. Hola, te veo reconocido. Bueno, eso es lo que dice siempre. Ja, te estoy tomando el pelo, tesoro. Dime lo que necesitas. Necesito información sobre la maldición. Bueno, es posible que pueda ayudar. A cambio de un favor. Sin la magia de Rapunzel, no estoy tan vivaz como debería. Y tú no irás a dejar a una pobre mujer en apuros, ¿no? Espero que la información valga la pena. Te aseguro que así es. Ahora tráeme comida y te daré algo de información. Sencilla, vale. Pero no cualquier comida. El otro día vi a alguien en el restaurante de la aldea comiendo un plato con un aspecto de delicioso. Pescado envuelto en arroz. Una idea de lo más inteligente, la verdad. Se llama sushi. Oh, eso me gusta. Entonces, me pregunto si el bocadillo de bogavante que me preparó la pequeña rata se llamará también sushi. De hecho, me encantaría comer también uno de esos. Si no me equivoco, el bocadillo de bogavante estaba hecho con bogavante, trigo, limón, mantequilla y ajo. Madre mía. Sí que pide cosas. Ay, pues necesito ajo porque el otro día los gasté todos. Pórtate bien y tráeme sushi y un bocadillo de bogavante. Y asegúrate de que estén frescos. No soporto ningún pescado que no sea de lo más fresco. No sé si tengo bogavante, la verdad. Largo. Largo. Voy a intentar pescar por aquí un bogavante porque no tengo bogavante. No sé si salía en el dorado. Me voy a pescar ahí en el dorado. Bien. A ver, creo que lo tengo todo ya. A lo mejor me falta alguna cosa, pero creo que lo tengo todo ya. Así que me voy a ir al restaurante. A ver, el bocadillo de bogavante no tengo ni idea de cómo se hace. La verdad. El sushi... Sí que creo que tengo receta. Ah, este tiene lo de la misión porque me sirve cualquier tipo de sushi. No sé, le voy a hacer este. Por si acaso. Es el que se llama sushi. Y bocadillo de bogavante. Yo intuyo que no tengo ninguna receta. Aquí tengo que hacer otro sushi. Vale, ahora lo hago. No tengo ninguna receta. Así que... Pues... No sé. Pondré bogavante y trigo. ¿Sabes? A ver, voy a hacer otro sushi. Primero que nada. 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 Es que solo tengo un bogavante. Si lo hago mal... Es una liada, ¿eh? Úrsula... ¿Cómo hago un bocadillo de bogavante? Estás aquí. Pidió sushi bocadillos de bogavante. Qué típico. Pon cualquier tipo de pet sobre un poco de arroz y tendrás sushi. No uses pulpo. Y para los bocadillos de bogavante necesitarás... Madre mía, menos mal. Menos mal que le he preguntado porque ya le va a liar. Bogavante, trigo, limón, mantequilla y ajo. No sé si me voy a acordar de esto. Le voy a hacer una foto porque seguro que cuando vaya a cocinarlo se me ha olvidado. Ya está la foto hecha. Voy a cocinar. Voy a mirar la foto. ¡Hala! Me ha salido borrosa y no se ve nada en la foto. Vale. Voy a intentar descifrar algo. Creo que no voy a poder descifrar nada. Absolutamente nada aquí, sinceramente. Eh, bogavante. Trigo. Si vierais la foto fliparíais, eh. Es que no se lee absolutamente nada. Yo no sé cómo lo ha hecho, de verdad. ¿Tengo trigo? Para empezar. Sí. Limón. Mantequilla y ajo. Y de ajo. Aquí hay ajo. Ya está. Tiene que salir. Es un hot dog, parece. O sea, no es un bocadillo, pero parece un hot dog. Vale. Ahora sí. Tengo que llevarle las cosas a madre. Esto es para ti. Uf. Pero ¿por qué has tardado tanto? Casi me muero de hambre. Al menos me trajiste lo que quería. Supongo que tendré que cumplir con mi parte del trato. Desde que empezó la maldición, he visto que cerca de la columna del pantano crece una flor misteriosa. Una flor misteriosa. Como experta en flores raras que soy, quería mantenerla cerca de mí. Para protegerla, por supuesto. Pero no tiene ninguno de los efectos que esperaba. Así que toma, para ti. Si en algún momento le encuentras una utilidad, debes contármelo. Uy, sí que es rara, sí. La flor esta. Lleva la misteriosa flor a Úrsula. Flor corrupta, se llama. Ajá, justo lo que sospechaba. Esta flor contiene poder que viene de un lugar oscuro. Es posible que la pueda utilizar para un pequeño experimento. Que... Oh. ¿Aún estás aquí? Bueno, gracias por tu ayuda, pececillo. Recuerda que es de mala educación abusar de la hospitalidad de tus anfitriones. No me va a contar nada. Te avisaré si surge algo más. Ah, y no ayudes demasiado a nadie más. Permanece con Úrsula. Hazme caso. Me quieres como... Como amiga. Eh... Esta señora, o sea, me deja medias. O sea, me deja con la intriga. ¿En qué nivel estoy? En el 4. Tengo que subir hasta el 7. Lo tengo un poco complicado. Voy a hablarle a ver si subimos de nivel. ¿Qué pasa? Venga, habla. No te quedes ahí mirando callada como una tumba. Si tienes algo que preguntarme, pregunta. ¿Cómo aprendiste a hacer magia? Siempre he tenido un talento natural para la magia. Cuando vivía en Atlántica, realicé investigaciones sobre magia y alquimia. Y cuando me desterraron, me dediqué a hacer experimentos sobre cualquiera. Digo, sobre cualquier cosa que encontrara. ¿Qué objetos te puedo regalar? Un algodoncillo que no tengo. Un sándwich que no tengo. Y hojadres de calabaza que no tengo. Pues no me parece bien, la verdad. Te puedo dar un caramelo. Pues nada, iré subiendo de misión con Úrsula. Y cuando tenga disponible la siguiente misión, pues la haremos y ya está. No pasa nada. Es lo que hay. No puedo hacer otra cosa. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete si todavía no te has suscrito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.